Estamos en un partido en el que hay gallegos por todas partes, lo cual es muy bueno para todos. Muy buena señal. Amigos, antes de nada, gracias. Gracias a la mayoría de los gallegos por su apoyo excepcional. No tengo más que palabras de agradecimiento para mi pueblo, al que se lo debo todo. Vuestra confianza la habéis depositado en mí y voy a responder. A este pueblo que me ha dado todo, por mi parte no va a quedar nada que no sea trabajar, trabajar y trabajar y responder con todo lo que esté a nuestro alcance para intentar estar a la altura de lo que el pueblo de Galicia me ha otorgado esta noche y me ha venido otorgando a lo largo de los últimos ocho años. A todos. A todos. Quiero decirles. Mientras escuchamos a Alberto Núñez y Jo, vemos también imágenes del ganador de las elecciones en Euskadi, Ñigo Urcullu, que sigue celebrándolo ahí en Sabinechea. Esa mayoría simple en este caso, mayoría absoluta en el caso del Partido Popular. Son las dos imágenes de la noche, la victoria en Galicia para el Partido Popular, la victoria en el País Vasco, en Euskadi, para el PNV. A todos los que votaron por otras opciones políticas, quiero decirles primero que voy a gobernar para todos, que lo más importante y lo que nos une es la esperanza de los gallegos y por encima de las fuerzas políticas, por encima de los resultados electorales, por encima de las victorias electorales, por encima de todo eso, está Galicia. Y, por consiguiente, Galicia seguirá siendo nuestro objetivo. Amigos, hoy, en un día de tantas emociones, no puedo olvidar la llamada que tuve el honor de hacer en el año 2009, que tuve que hacer también en el año 2012 y que este año no he podido hacer la llamada de mi presidente, la llamada de mi padre. Amigos, muchas gracias a todos, gracias a mi familia, a mis seres queridos por su apoyo incondicional, por su comprensión conmigo, hasta hace un par de horas, no ha sido fácil esta jornada. Ellos no han escogido vivir esto, pero yo no podría haberlo vivido sin todos ellos. Así que gracias a todos, si me lo permiten, gracias especiales a mi madre. Queridos amigos, mañana es un día de trabajo, mañana es un día para seguir reconstruyendo la ilusión de Galicia. Tenemos que seguir haciendo que Galicia sea un mejor lugar para todos los gallegos, que tenemos la suerte de poder vivir aquí. Pero, sobre todo, un mejor lugar para nuestros hijos, para los que nos tendrán que suceder. Tenemos que tener preparada Galicia para ellos. Estoy convencido de que cada día están mejores condiciones para los que vengan y para los que nos tendrán que suceder. Soy perfectamente consciente, lo fui en el año 2009, en este mismo lugar, también en el año 2012, y ahora también en el año 2016. Yo no he ganado nada solo. Lo ha ganado el trabajo de mi partido. Pero por encima de cualquier otra cosa, fueron los gallegos y las gallegas los que decidieron lo que querían. Hoy os digo que voy a dar todo lo que está en mí para que la victoria de hoy no sea la victoria de un candidato. Por supuesto que no lo es, ni la victoria de un partido que tampoco, la victoria de un pueblo, de un pueblo que ha hablado con claridad y con contundencia. Amigos, varias veces a lo largo de esta campaña electoral, dijimos y dije yo que yo no venía aquí a salvar a nadie. Yo soy servidor de todos, no soy salvador de nada. Y eso voy a seguir siendo hasta finales del año 2020, cuando culmine la legislatura. No estoy aquí por lo que hayamos hecho estos últimos ocho años. Estamos aquí por lo que nos queda por hacer a lo largo de los próximos cuatro años. No he pedido la confianza de mi pueblo porque me sintiese capaz de hacerlo solo. Pedí la confianza de mi pueblo porque estoy convencido de que el proyecto que vamos a iniciar mañana es un proyecto de la mayoría de los gallegos. Un proyecto que vamos a proseguir con intensidad todos juntos. Amigos, Galicia hoy es una excepción en la política española. Pero esa excepción de la política española se debe a que Galicia es un pueblo excepcional. Que ha habido tanta atención de toda España, yo lo agradezco a todos los medios de comunicación, nunca he visto tantos en nuestra comunidad. Quiero agradecerles su presencia, quiero agradecerles el seguimiento. Gracias a ellos hoy los españoles conocen más a mi pueblo, conocen más a Galicia y quiero agradecerse de una forma muy especial. Y ahora que se puede prestar mayor atención a lo que puedo decir, yo lo que os digo es que no es a mí a quien tenéis que escuchar. Lo que os pido es que le prestéis mucha atención a Galicia, porque este pueblo sí que merece la pena ser escuchado. De la misma forma que en los últimos ocho años Galicia se ha esforzado cada día. De la misma forma que en los últimos ocho años nos hemos mantenido juntos cada día. De la misma forma que aquí las grandes victorias no son las elecciones. Las grandes victorias es que un joven consiga un trabajo. Las grandes victorias es que las familias lleguen con más facilidad para llegar a fin de mes. Aquí queremos unidad, queremos responsabilidad, queremos estabilidad, queremos avance y queremos futuro para nuestra tierra. Aquí lo que pedimos para todos, porque lo intentamos demostrar cada día nosotros los gallegos, es que nuestra forma de compromiso con España es seguir siendo gallegos en esta España común, en esta nación española. Y por eso, queridos amigos, a todos los compatriotas, a todos los españoles, quiero decirles que en Galicia utilizamos una frase que significa todo lo que tiene este pueblo. Este pueblo lo que tiene es mucho sentidiño. Eso es una de las conceptos que queremos exportar al resto de España. Amigos, finalizamos. Insisto, gracias de corazón a todos, gracias de corazón al resto de españoles que nos han trasladado en estos últimos días su confianza, su apoyo. Gracias a muchísimos andaluces, madrileños, catalanes, castellano-manchegos, castellano-leoneses, extremeños. Muchas gracias a todo el conjunto de los españoles que está mirando para Galicia con el interés de lo que íbamos a hacer. En Galicia, en consecuencia, no habrá bloqueos, ni líneas rojas, ni vetos, ni parálisis. Galicia no se va a parar. Galicia seguirá avanzando desde el primer minuto de esta legislatura que acaba de comenzar. Finalizo. Sé que hay muchos gallegos en paro. Esa es la primera prioridad del gobierno que empiece a trabajar una vez que el Parlamento invista al presidente de la Junta. Hay muchas familias que tienen dificultades para llegar a final de mes, y lo sabemos. Hay muchos jóvenes que quieren seguir trabajando en Galicia y que están intentando que su futuro sea un futuro mejor. Estoy convencido de que va a ser así. A todos ellos les digo que en Galicia sí. A todos los gallegos les digo que en Galicia sí. A todos los gallegos les digo que hoy nos han dicho... Este pueblo le ha dicho a todos los que nos dedicamos a la política, a todos los que somos representantes ordinarios de nuestro pueblo, este pueblo nos ha dicho de manera clara y nítida, en Galicia sí. Muy bien. Como dije en el último debate de autonomía, cuando dije que decidí volver a presentarme, no hay mayor honor que servir a Galicia, por lo tanto, ante esta tesitura en la que nos teníamos que jugar una mayoría, en unas circunstancias tan adversas como estas, y al final lo que está claro es que por fin hay una excepción de unidad, que es Galicia, hay una excepción de estabilidad, que es Galicia, y hay una excepción de responsabilidad, que es Galicia. Y como hemos dicho desde el principio de la campaña, Galicia, 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 muchísimas gracias. Gracias de verdad. Mucho ánimo a todos. Mucho ánimo a trabajar juntos. Gracias.